buen día buenos días del evangelio según san marcos en aquel tiempo dijo jesús a la muchedumbre se trae el candil para meterlo debajo del ceremín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero si se esconde algo es para que se descubra si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz que tenga oídos para oír y oiga les dijo también atención a lo que estáis oyendo la medida que uséis la usarán con vosotros y con creces porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene palabra del señor hoy tal vez sería bueno preguntarnos una vez más qué lugar tenemos en este mundo y cómo vivimos este lugar en el mundo me decía el otro día una feligresa que el tal vez la iglesia se equivocó al aconsejar que nos quedáramos en casa para ver la misa por la televisión decía ella y con buen criterio que el sacramento requiere la presencia física de los creyentes no estamos en este mundo para levantarnos comer sentarnos ante la tele o internet y comer todo lo que nos echen necesitamos criterio necesitamos encontrarnos con el otro compartir nuestra fe en la medida que uno se enfríe en lo espiritual más frío va a estar hay que saborear las cosas de Dios y las saboreamos juntos juntos nos hemos encontrado con el señor resucitado y nos lo hemos transmitido de generación en generación hasta llegar a nosotros y juntos celebramos el memorial de su pasión muerte y resurrección hay que saborearlo y hay que seguir admirándonos del gran amor con que Dios nos ama y que nos llega a través de los demás no a través de un show televisivo o de unos whatsapps de copiar y pegar hay que poner algo propio en la vida que lugar ocupas que lugar ocupo yo en este mundo en que Dios me ha puesto el que ha perdido la facultad de admirarse es porque ya está muerto espiritualmente hablando hay que seguir admirándose de la creación también de la pandemia es admirable como el mal se propaga porque no pagamos el bien que Dios ha puesto en nosotros necesitamos encontrarnos necesitamos que vaya creciendo en nosotros el amor de Dios a través del amor a los demás al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará no perdamos la fe que recibimos de nuestros mayores y que aceptamos así alumbrará nuestra vida ante los demás y todos podremos caminar por los caminos de luz que nos trae Jesús que nos vean que nos vean que vean que nos amamos que nos queremos que creemos firmemente en que Cristo ha muerto y resucitado no perdamos la capacidad de admirarnos que tengan un buen día que el Señor les bendiga y resucitado